El rastro Mercadillo de Guaza cambia su nombre y apuesta por un futuro de éxito. El rastro de Arona abre sus puertas todos los viernes, sábados y domingos. Alberga más de 500 puestos de diversidad en productos nuevos y de segunda mano. ¡Ven y disfruta! Todos los fines de semana venimos hasta aquí, el rastro de Arona. Hoy, a través de Canal 10, te propongo que te vengas de compras conmigo. ¿Te vienes? Muy buenos días, ¿cómo se llama usted? María del Pilar Sánchez. Bueno, ¿y qué es lo que nos ofreces hoy aquí? Pues tengo de todo un poco, antigüedades, ropa de un euro, si vienes por aquí tengo más cosas, tengo vestiditos también, a cinco euros. Después tengo minifiguras, de todo un poco. A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido el día? Pues muy bien, todos los días me va muy bien, viernes, sábado y domingo, la verdad, no tengo queja. O sea, tú si abres un negocio y te va mal, dentro de un par de meses cierras y te vas. Hombre, eso está claro. Pues si llevas seis años aquí será por algo. ¿O no? Ah, entonces no llevas meses, llevas años ya. Llevo años, yo soy vieja en el oficio, ya pasé dos jefes, ya. Aguiza. Es que se mantenga este tercero. Pues genial, pues genial. Pues bueno, voy a visitar un poco a ver qué es lo que me puedo probar. Vale, mi amor. Cosas muy bonitas tengo por ahí. Y baratitas, mira, cinco euros. Mira, hay para los dos bolsillos. Gente que tiene dinero, que compre cinco. La que tiene poco, que vaya a un euro. Y el que sea ya multimillonario, me compre una antigüedad buena. ¿Qué voy a hacer? Y ya está. No, 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 no. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Yeah. Encantada. ¿Qué es lo que tenemos por aquí hoy? ¿Qué es lo que vende? Yo vende aquí electrónica, todo. Electrónica. ¿También veo sombreros por ahí atrás? Sombreros y toallas, toda cosa. Gafas de sol, ventiladores. Genial, genial. Cuenta pelo, altavoces, todo. Ah, ¿esto es un altavoz? Este también altavoz, mira. Este es muy buena cosa que ahora vendemos, salió un nuevo. Y después tiene música. Puede conectar con la tarjeta, memoria y directamente con mojitos. Interesante. Muy interesante, la verdad. Y este más fino ahora que vendemos, muy bien, cortar, afeitar, quitar la pelo de cuerpo, todo. También veo prigmáticos. Esto también es un altavoz, ¿verdad? Este es un altavoces, buen altavoces. También el sonido bien taxi. Ese cosa, todo. Vale, pues, muchas gracias. La verdad que tienes cosas bastante bonitas y usables, bien, gracias. 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 Buenas, ¿cómo se llama? Virginia. Bueno, Virginia, cuéntanos, ¿qué es lo que nos ofreces hoy aquí? Cosas de verano, tenemos tangas, bragas, cosas de mujer, de hombre, para jóvenes y para gente adulta también. Estamos en promoción con el 50%. Ah, bueno, interesante, porque no cualquiera, pues, vende para gente adulta, normalmente hay veces que se suelen centrar en la juventud. No, este puesto está diseñado para gente, para la juventud, sport, y también para gente sport, adulta, de 50 a 100 años, como obvio. Y, bueno, a ver, que has tenido mucho trabajo hoy. Sí, sí, lo que pasa es que esto se amplió, tenía un puesto más estrecho y gracias a la administración nos han ayudado mucho para ampliarnos. Y estoy muy contenta porque se han mejorado las ventas, ya que hace mucho tiempo estaban bajas las ventas y ahora se han incrementado las ventas. Ah, bueno, genial, vamos, maravilloso. Sí, cada vez, cada vez, desde que se cambió a la otra administración, está cada día mejor. Esperemos que los siguientes meses o años después sea mejor. Y yo tengo una pregunta para usted, a ver, se suele decir que en el rastro es como donde la gente regatea. A lo mejor usted le dice, no, esto vale 10 y la gente le dice, no, 9 y no sé qué. Sí, vamos a ver, la gente que viene al mercadillo rastro, viene con la idea esa, tanto como extranjeros o como la gente de pueblo. Está acostumbrada a regatear mucho. Entonces, bueno, tenemos que hacerlo porque es nuestro estilo de vida. Claro, es mejor, bueno, yo pienso que es mejor, pues, que la gente regatee y que se lleve más mercancía que que la gente, ah, no, esto no y me voy. No, mira, en mi caso, en este caso en especial en este puesto, yo, digamos, yo tengo mucha presión porque aquí hay segunda mano. Que tienen seis prendas, un euro, cuatro prendas, un euro, que es bueno, porque ahora hay la clase social, tenemos una clase social de trabajadores que están en las plataneras, tomateras. Y es la gente que busca, que busca para trabajo. Entonces, mi puesto es ropa nueva, ropa italiana, ropa española, ropa colombiana. O sea, yo, me presiona mucho eso porque el segunda mano aquí reina. Sí. Y mi puesto es todo nuevo. Entonces, tengo que poner precios asequibles para que la gente nos compre y vayan contentas y regresen. O sea, se hagan adictos a este sitio de trabajo. Claro, pues muchas gracias. Ahora mismo voy a visitar tu tienda, tu puesto, a ver qué es lo que me puedo probar y llevarme. Vale, muchas gracias. Espero que te guste. Muchas gracias. Espero que vuelvas. Claro que sí, seguro que volveré. Muchas gracias. 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 Gracias.